¡Hola y bienvenidos a Spire Saudí! En esta ocasión descubrimos la ciudad costera de Jeddah. El lema de esta ciudad es Jeddah Ger, que significa Jeddah es diferente. Y a esta urba le gusta dejar huella. El arte y la cultura están presentes en su ADN. Es la sede del Consejo Saudí del Arte 2139 y de la Exposición de las Artes de Jeddah, así como de Hai Yamil, el espacio artístico saudí. Desde la arbolada Cornish de Jeddah salpicada de esculturas hasta el espacio de arte contemporáneo que es El Sack, la ciudad está llena de diferentes estilos artísticos. La novena edición de la Exposición 2139 Jeddah Arts se titula Amakine y los artistas fueron invitados a explorar su relación con un macan o lugar. Jeddah 2139 es una de las exposiciones de arte más antiguas aquí en el país. Se trata de una exposición colectiva de todos los artistas, no solamente de los locales, sino también de todo el mundo. Cada año se presenta con un tema más interesante que la edición anterior. Al otro lado de la ciudad, el recién inaugurado Centro de Arte Hai Yamil, es un espacio cultural multidisciplinar y el hogar saudí dedicado a las artes. Hai Yamil se está convirtiendo en un lugar íntimo para que los creativos se nutran de sus prácticas y aprendan unos de otros y de la comunidad en general. Una comunidad que durante mucho tiempo ha estado situada en la nación, pero también en el panorama internacional. Esta denominada polinización cruzada de disciplinas creativas ha situado a Jeddah en el mapa artístico. A continuación nos desplazamos hasta el balad, la parte histórica de Jeddah. Ahora es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y ha acogido el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo. Hemos hablado con una cineasta local, Lina Malaika, que ha rodado aquí su primera película. Crecí admirando el cine. Siento que es la mejor manera de transmitir cualquier mensaje que tenga. Así que estudié cine en Nueva York. Desde el año pasado, codirijo una película con mi querido amigo David Dark. Se llama Maskun. Es una película de suspense psicológico. Rodamos todo el largometraje en Albalad. Si paseas por el barrio, te darás cuenta de que es el escenario perfecto para una película. Y para Maskun fue, de hecho, uno de los elementos principales. La trama del filme gira en torno a Albalad. Al mismo tiempo, consigue mostrar la belleza de las artes y la cultura y el rico patrimonio que tenemos. La cinta cinematográfica fue seleccionada para estrenarse en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, el primero de este tipo. Cuando decidí que quería dedicarme al cine fue algo poco común. Pero lo hice, a pesar de todo. Y mira dónde estamos hoy. Todo el mundo lo valora y lo apoya. Estoy muy orgullosa de ser una cineasta saudí, pero eso obviamente conlleva una enorme responsabilidad. Tengo que asegurarme de crear un trabajo dinámico, informativo y elaborado que realmente represente a quien soy y represente a mi país. Desde el mercado central de pescado, frente al mar, hasta las numerosas gastronetas y repartidas por la ciudad, Jed está plagada de sabores. Los saudíes son conocidos por su hospitalidad y yo he podido visitar algunos de los mejores lugares de la ciudad para deleitar el paladar. La belleza de ser una localidad portuaria significa que el pescado fresco ocupa un lugar destacado en el menú de muchos establecimientos. El Bar Eshen se ha convertido en una leyenda entre los amantes de la cocina. Este es el restaurante más famoso de Jeddah. La comida es un sabor, la comida es un arte. Ahora contamos con muchos grandes cocineros que están presentando su arte, su comida, su catering. Recibimos a gente de todas partes. Y venga de donde venga, es imprescindible probar el pan árabe recién horneado. Furnal Shahig es una de las panerías más antiguas del país. Fue fundada hace más de 100 años. La escena gastronómica de Jeddah también es amplia. El chef, Kit Jip, dirige la cocina del galardonado Shang Palas. Aporta su visión íntima de la gastronomía moderna china con un colorido menú. Si el plato es colorido, ya tiene un 30% ganado. Luego el otro 70% se basará en la textura, en los ingredientes y en el sabor. Pongo mucho color en mi plato, no solo para atraer a la gente, sino también por una cuestión estética. Los sabores de Jeddah dan mucho que pensar. Eso es todo en este episodio del programa Inspire Saudi. Por ahora nos despedimos desde la Corniche de Jeddah. Adiós.